Cecilia, con la que estamos en comunicación, estuvo en el recinto. ¿Cómo están? Lo que estamos tratando de hacer es un mix. Nuestro bloque tiene representación de todas las provincias argentinas y más allá de la cuestión etaria y de distancia, lo que estamos haciendo es, por supuesto, respetando el protocolo sanitario, tratando de que todos puedan en algún momento estar de manera presencial y en algún momento de manera virtual. A mí me tocó estar como vicepresidenta del bloque, porque me acuerdo con las autoridades del bloque, de los bloques, digamos. Y bueno, nada, porque además también es cierto que vivo cerca y que no tengo más de 65 años, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, lo importante que fue para mí un día, para la democracia, para todos nosotros, fue un día súper importante porque no solo logramos, finalmente, después de lo que costó, y digo lo que costó en el sentido de armar toda la cuestión tecnológica de identificación del legislador, no solo para sostener el quórum, sino al momento de votar, poner en marcha un sistema que en la Argentina nunca se había utilizado, desde que otros países del mundo se iban utilizando ya hace mucho tiempo, se hizo un laburo de años en dos meses, obviamente en el marco de encima de una pandemia espantosa, que en realidad es lo que nos tiene completamente concentrados y preocupados, nuestra intención con la sesión de ayer no era reencontrarnos y vernos las caras para ver que estamos activos o que está haciendo cada uno, o para escuchar nuestros discursos. Cuando Sergio convoca la sesión ayer, lo hace para tratar los proyectos que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores esenciales que hoy están poniendo el cuerpo en la primera fila de la trinchera en el marco de la pandemia, y también hubo muchos que se fueron desilusionados con el funcionamiento de la Cámara, porque en el marco de la complejidad de la pandemia las instituciones, a diferencia de lo que pasó con el macrismo en sus últimos años, van a estar funcionando. O sea, la legislatura empieza ahora a sesionar de forma normal. Hoy creo que era, hoy, 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 pero terminó, estaba terminando, me parece que hoy era la primera sesión de diputados, en la legislatura de la ciudad ya lo están haciendo, obviamente con una cuestión de cercanía ellos también lo pueden hacer. La verdad yo estoy muy, no digo contenta, porque en este marco es muy difícil estar contenta con algo. No, pero es importante que funcionen las instituciones. Pero es importante que funcionen las instituciones, es importante que le demos al presidente herramientas, este gobierno definió una comandancia, y además es necesario que sea una en la crisis. Yo creo que si todos nos ponemos a opinar y todos nos ponemos a... Bueno, el comandante es el presidente y tienen que saber que cuenta con todas las herramientas políticas, institucionales, financieras, para llevar adelante este momento tan difícil que vivimos los argentinos. Se eximió de ganancias al personal de la salud, ¿no? Ese fue el principal proyecto que se trató allá, ¿no? Sí, al personal de la salud y al personal también, digamos, de seguridad, que está en la policía, que está en la calle permanentemente, al personal de las Fuerzas Armadas, al personal migratorio, esos que están en los aeropuertos y que llevan y traen a los repatriados en los micros, aquellos que, digamos, son recolectores de residuos patogénicos, y son los que se llevan del hospital la basura que contiene los restos virales, bueno, en personal de aduana, se avanzó en varios rubros, ¿no? Obviamente que esto después vamos a tener que seguir ampliándolo porque lo que no ha podido ocurrir era que aquellos que hoy están exponiendo su vida todos los días, encima tengan que estar haciendo horas extras y guardias, sobre todo para poder, que para que se le termine comiendo ganancias. Y la otra cosa que también se sancionó es, en el mismo proyecto, una pensión graciable para los familiares o cónyuges de fallecidos en el marco de la pandemia, que esperemos que no haya, esperemos que no las tengamos que usar, pero el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera de esa situación en términos económicos y poner el cuerpo como lo venimos haciendo. Cecilia... Y la otra cosa, que termino rápidamente, es un programa de protección y bioseguridad para los médicos, que refuerza todo lo que es el sistema del cuidado del personal solitario, no solo los médicos. Quiero agregar que en ambos proyectos no son solo los profesionales, sino también se incluye al personal de maestranza, de limpieza, a las enfermeras, auxiliares, a todos, ¿no? No solamente a los profesionales. Cecilia, había sectores que planteaban algunas dudas de si esto se podía, primero había una cuestión legal, los mismos que por ahí pedían que se libere la cuarentena y que cuando se libera piden que se vuelva para atrás, pero que también planteaban algún tipo de dudas respecto al funcionamiento del Congreso Nacional, de diputados de esta manera. ¿Crees que realmente este es el camino, que está todo aceitado y que, llegado el caso, pueden llegar a seguir sesionando todas las veces necesarias de esta manera? Mirá, esperemos que no sea necesario que sea muchas veces. O sea, esperemos que la pandemia en el país se pueda controlar, que podamos volver a tener un ritmo de vida normal. Hoy los indicadores en CABA y en algunas partes del área metropolitana no indican eso, ¿cierto? Como dice el presidente, todavía la única vacuna que tenemos es el aislamiento, es el distanciamiento, es el tapabocas, es pues no amontonarnos en mismos lugares. Pero sí, nosotros vamos a ir perfeccionando y mejorando el sistema para poder seguir trabajando y profundizando sobre determinadas leyes que además nos piden los ministros. Yo digo, el lunes Sergio ya está convocando una reunión de la Comisión de Salud porque el ministro Ginés necesita la ley de recetas digitales para que no haya que ir en jubilado o no tenga que ir al hospital a buscar la receta, sino que el médico a través de un sistema digital puede enviarla. Hay distintos proyectos dando vueltas que queremos tratar rápidamente. Con lo cual, mientras sigamos en este marco, vamos a ir perfeccionando el sistema, vamos a ir dándole cada vez más rapidez. La legalidad queda absolutamente ayer verificada. De hecho, el protocolo, que es lo que establece el funcionamiento, cómo se funciona, fue votado por 254, creo que eran 251. Hubo dos que votaron en contra, que ni siquiera si quisieron votar en contra o se equivocaron. Todos los bloques acompañaron, desde la izquierda hasta cambiemos. O sea, no hubo ningún tipo de grieta en eso. Porque además fue construido entre todos, ¿no? Nosotros en la primera sesión dijimos, bueno, hubo fallas. No es lo mismo que una conversación entre amigos. Claro, la verificación del quórum al momento de votar es fundamental. Y en eso no es que nos sentamos y apretamos Enter y votamos. O sea, hay una identificación biométrica de los rasgos faciales hecha por el RENAPER, como la que muchas veces hay en los aeropuertos. O sea, hay que juntar determinados requisitos, que el sistema sea inviolable. ¿Te imaginas que a nosotros no nos puede pasar que se nos meta alguien haciéndose pasar por un diputado y no sea? Bueno, costó, pero se pudo y se va a poder. Y la semana que viene, el lunes, cuanto mucho, seguimos trabajando en comisiones. Y además veníamos trabajando ya. No es que, viste, el Congreso estuvo abierto diciembre, enero, febrero. Vino la pandemia en marzo y cuando nos dimos cuenta de cómo venía la mano, empezamos a funcionar de manera telemática, lo que no podíamos hacer era dictaminar hasta no tener aprobado el protocolo. Porque, ¿te imaginas? Un protocolo hecho hace 200 años. Nunca imaginaron que iba a haber celulares por los cuales vos pudieses, con la firma digital, firmar un dictamen. Bueno, hubo que hacer todo eso que hubo que hacer. Y muchos buscaron medios a través de esto, ¿no? O sea, evidentemente, no tienen de qué hablar. Todos sabemos, digamos, del esfuerzo que se está haciendo. ¿Y Suárez Lastra fue caminando al Congreso o no? Sí, ¿cómo? ¿Suárez Lastra salió desde la casa, fue al Congreso? ¡Fue caminando del diario! No, pobre Facundo. A ver, yo creo que... La verdad que, digamos, somos todos gente grande, somos responsables, me parece, que no es momento de buscar en este momento notas en los diarios, títulos mediáticos. Además, en su ciudad, en Cava, él fue intendente de la ciudad, todos sabemos lo que está pasando en términos numéricos y nos tiene profundamente alarmados, sobre todo a los que somos vecinos del Gran Buenos Aires. Me parece que hay mucho para hacer. Debería estar viendo cómo ayudar un poco más a Rodríguez de Arreta. A mí me tiene muy preocupada y pongo nuestra región como ejemplo con algunos intendentes en trabajo coordinado que están haciendo entre Juan Andriotti y Gustavo Poce, por ejemplo, demuestra que se puede trabajar juntos sin haber divisiones en estos momentos que busquen sacar rédito partidario, ¿no? Lo que pasa en San Fernando influye en San Isidro, lo que pasa en San Isidro influye en San Fernando. Y me consta, porque lo he hablado con los dos, el trabajo coordinado que estos días se están llevando adelante. Pero evidentemente, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la circulación que puede haber desde la ciudad, ¿no? Cecilia, muchas gracias por este tiempo y volvemos a estar en contacto porque hay un tocaso. Otro día invítame con más tiempo. Sí. Cuando quieras. La característica de tu casa es cerca, el tema es cuando puedas venir a la radio. Ahora no nos dejamos. Sí, invitar gente al estudio. Bueno, cuando todo esto pase nos tomamos unos mates. Y descansá que esa voz tiene signos de baile. Ya es la fonía crónica. Sí, ya es la crónica. Un beso, chau. Un beso, gracias. Ahí está. Cecilia Moró, diputada nacional. Vicepresidenta. Gracias.